Todo bailando, todo bailando ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel Dice que tú me estás mirando Dice que me estás esperando Pero es que todas las serpentes te rodean Y te agobiéndote, dejan retirar Cuando Manuel se la ha visto Es un torero, es un artista La discoteca es un mercado Y tú la oferta es principal Y entrebaja ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel Oye bonita no te cueles Y por tu bien mejor que esperes Que ya me ha llegado mi turno Y no lo voy a malgastar Voy bailando ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? ¿Cuál es la fila? Dígame usted ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Que yo también quiero bailar contigo Manuel ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? ¿Cuál es la fila? Dígame usted ¿Quién da a la vez? ¿Quién da a la vez? Que yo también quiero bailar con Manuel Todo bailando, todo bailando Como Manuel es muy chulito Se escuchan gritos milaguitos Y las chiquillas son los que se les rodean Y se cola solamente pa' bailar Van gritando ¿Quién da la vez? ¿Quién da la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel ¿Quién da la vez? ¿Quién da la vez? Yo quiero bailar contigo Manuel Y es que me va a tener un salero Puede para que es un niño bueno Que ya será media hora y ahora se van a enterar Y yo canto ¿Quién da la vez? ¿Quién da la vez? ¿Cuál es la fila? Dígame usted ¿Quién da la vez? ¿Quién da la vez? Y yo también quiero bailar con Manuel ¿Quién da la vez? ¿Quién da la vez? ¿Cuál es la fila? Dígame usted ¿Quién da la vez? ¿Quién da la vez? ¿Quién da la vez? ¿Quién da la vez? ¡Quién da la vez!